Muy buenos días a todos los seguidores que se conectan a una nueva transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, quien nos saluda hoy sábado 12 de septiembre en el quinto ciclo de este semestre de 2020-02 de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, la Cátedra Atlántico Barranquilla. En la mañana de hoy abordaremos la temática acerca de Barranquilla y de la ciudad de Soledad en el inicio precisamente de todo este periodo colonial, como surgen estas vías cerca del periodo colonial. Recordemos que el poblamiento del Caribe inicia, o por lo menos la conquista del Caribe colombiano, inicia cerca de el año 1501, cuando Don Rodrigo de Bastidas explora las costas de lo que actualmente es Colombia. Posteriormente se darían las fundaciones de la ciudad de Santa Marta en 1525, de la ciudad de Cartagena en 1533, ciudades como Mompós cerca de 1537, y de ciudades como Baidupar en 1550. Entonces, en este escenario histórico, pues vamos a mirar cómo surge, cómo se desarrolla, cómo asciende esta ciudad, estos sitios de libres como fueron originalmente, digamos, establecidos dentro del organigrama administrativo de la época de la colonia, estos espacios que actualmente son la Villa de Barranquilla y también la Villa de Soledad. Para acompañarnos en este devenir histórico, nos acompaña en la manera de hoy, como ya es costumbre, el historiador Jorge Villalón Donoso, a quien saludamos y quien además, también Jorge, a quien además te damos tu feliz cumpleaños, porque cumpliste año este martes, el 8 de septiembre, así que también le damos muchísimas gracias a Dios por tu vida, le deseamos también larga vida para que sigas acompañándonos, por supuesto, y librándonos como siempre de las academias y de las epidemias. Jorge, muy buenos días. Feliz cumpleaños nuevamente. Oiga, muchas gracias. ¿Secreto de Estado? No, 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 yo tengo... Esto hace parte de los secretos que tenemos en el archivo. Bueno, hoy había que sacar que nuestro coordinador y nuestro historiador de cabecera, Jorge Villalón, cumplió años el 8 de septiembre, así que nos muy contentos, Jorge, de verdad, y celebramos un año más de tu vida, Jorge. Oiga, muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo cariñoso a todos los que normalmente asisten a estos eventos, muchos de ellos que asistían de manera presencial, ¿no?, hasta que llegara la pandemia. Bueno, bienvenido una vez más, nos juntamos acá, para las personas que me acaban de llamar de un pueblo donde yo nací, en el norte pequeño, en el norte chico de Chile. Un saludo para las personas que me están escuchando allá, una por lo menos, le dije, pues, que me escucharon. Siempre espero que gente nueva llegue a estas sesiones, también a las presenciales, siempre que llegaba una persona nueva a las sesiones de La Habana, entonces yo tenía, le daba una explicación de lo que estamos haciendo. Esto comenzó en el mes de agosto del 2013, ¿sí? 2013. Una iniciativa de Adelaida Sudis, de mi persona, y Alexander Vega Lugo, quien venido trabajando durante muchos años. Y ha evolucionado mucho, o sea, llevamos cuántos, siete años ya haciendo esto. Y al principio casi no teníamos, había que hacer, nada, aunque nadie había hecho antes. Nadie se ha ocupado de estudiar el Departamento del Atlántico, en el contexto regional, también de la región Caribe, en ese contexto, y también en relación a Colombia. Entonces, muchos estudios hay, sobre todo en los últimos 30 años, sobre Barranquilla. Por eso el nombre, que se llama Cátedra Atlántico-Barranquilla, lo vamos a ocupar de Barranquilla, pero primero nos interesa, nos interesan los 22 municipios del Departamento de la Trata, que son 23 municipios. Ese fue el espíritu, y al principio no había nada. No hay ningún libro, que, donde uno se mira, este es un libro, y con este libro hacemos clase. Yo creo tener todas las publicaciones que se han hecho sobre el Departamento del Atlántico, geografía, folclore, y todas esas cosas. Pero con eso comenzamos, con lo que había, comenzamos a trabajar. Y con la metodología de que cada texto tiene una bibliografía, y fuimos haciendo el ejercicio de bibliografía, que se llama, y esto lo digo porque observo que pocas personas lo hacen. Me dice una persona, profesor, voy a estar escribiendo un artículo para el periódico, o estoy haciendo un trabajo para un curso de pregrado, o incluso a veces una persona que se va a hacer una maestría, en algún tema relacionado con Barranquilla. Y no dicen eso. No, nunca me dice, oye, ¿conocen usted algún libro que hable de tal cosa? Y digo, no, no. Tiene que hacer tu, tomar un libro, ya, y en el libro que, en el libro que tú tomes, entonces, ya que el tema muestro, acá, ¿no? Por ejemplo, este es un libro. Descubrimiento y conquista de Colombia, del Banco de la República, de un distinguido caballero que se llama Nicolás de Castillo y Matías, que ya no está con nosotros. Entonces, lo digo yo, bueno, pero, ¿de dónde se te ocurrió la idea? Todos los libros bien hechos tienen, al final, tienen una cosa que se llama bibliografía. Esto que estoy diciendo, alguien podrá decirle, mira, está hablando tonteras de este señor. No, no. Son pocas las personas. Aquí hay una bibliografía. Aquí están todos los libros que se utilizó este autor para escribir este libro. Entonces, yo tengo que ir buscando, ¿no? Buscando, 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 y un libro me lleva a otro libro, y después otro libro, y así, 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 hasta que digo, mira, esta lista es todo lo que se ha escrito sobre tal tema. Digamos, el Departamento de la Tlanta. Yo creo que ya tenemos la bibliografía, la hemos hecho durante todos estos años, con el profesor Vega, con Adelaide, y ya, y de pronto si aparece algo nuevo, ya sabemos, ya nosotros. Y miramos lo nuevo, y a veces ocurre que es un resumen de lo anterior. Rara vez se incorporan elementos nuevos. Pues ya tenemos esos trabajos, debo decir también que contamos con el apoyo, especialmente de las últimas gobernaciones, incluyendo la actual, en verano, se quiebre, en verano otra vez, hemos contado con la gobernación, y como estamos en, el archivo es departamental, de alguna manera, pues, yo contamos en todo sentido el apoyo. Y entonces, ya, en algún momento, en los próximos, yo creo que en dos años, estamos presentando un libro que está dedicado a todos los profesores del Departamento del Atlántico, para que puedan hacer clases en sus respectivos municipios. Ayer, con mucha alegría, escuché a un colega, un profesor, creo que, con nevera, creo que era, sí, creo que era con nevera, sí. No, suan, de suan, de el suan, porque sonar. Hablando del suan, decía, esa persona es importante, ¿no? Y tengo otras personas más que están en otras partes, ¿no? O sea, siempre ando buscando un colega, alguien, algún profesor, que se interese, que se interese por, por la historia, ¿no? En Nuruaco, Dinéis, por ejemplo, en cada lugar tengo un malamo en Puerto Colombia, entonces, ando buscando mis pares, ¿ya? Para que no colaboren con el proyecto. El proyecto está bastante avanzado, lo único que falta es redactar. Es más, está realizado en la gobernación, como proyecto, y cuando lo tengamos listo, entonces ya se ejecuta, no más. Pero, bueno, siempre hay varias obligaciones, y no podemos hacer todo a la vez, había en urgencias. Por ejemplo, ahora estamos ocupados con sacar un libro sobre la independencia que debió ya de haber salido, pero no salió por la pandemia. Se detuvo todo, y varios procesos de todo tipo, sí, todo lo que da, entonces ya el libro ese va a estar listo a fin de año, eso estoy haciendo solo con Alexander Vega Lugo, donde están todos los textos de la independencia. Acá en Marranquilla, y un poco en Santa Marta, algo Cartagena, en la medida que ayuda a entender acá, digamos, en el barrio. Eso va, eso me ha salido, va a estar el próximo año ya, en todas las bibliotecas y librerías, y la gobernación está financiando eso, y van a comprar 300 ejemplares a la biblioteca de Vía Rominorte, para ser entonces entregados a todos los colegios del departamento. Y después se harán otras ediciones, no sé si el libro tiene éxito, entonces, con el sello Gobernación del Atlántico, Secretaría de Educación del Atlántico, Archivo Histórico del Atlántico, Corporación Lujo de Argoni, y la Cátedra Atlántico-Barronquilla, esa es la situación que hay. Entonces, esta información es cuando las personas que por primera vez vienen para acá, a vernos, y también para recordar a todas las personas que estamos trabajando fuertemente. Y lo hacemos no para volvernos ricos, sino que un sentimiento de amor a la tierra que nos cobija, que nos da su brisa, su agua, sus yucas, sus mercados, su alegría también de estar Navarro. Eso es lo que hacemos. Nadie se está volviendo millonario, aquí es un gran y vos satisfactorio, sí, para las personas que participan, que son bastantes, ¿no? Durante todos estos años, algunos se han muerto. Por ejemplo, el amigo Odín, un gran señor, lo dejó un legado de cosas, él se interesó mucho por la parte prehispánica, y él me entregó un cartapacio con todo lo que había logrado el trabajar, y así otras personas más que están encargadas de determinados capítulos. Sí, un proyecto realmente muy bonito, y ahora, mientras no ocurra algo importante, seguimos en esta virtualidad. Bien, vamos al tema de hoy. Se llama Origeno de Barranquilla y Soledad como sitios de libre en el siglo XVII, el 7600 en adelante. ¿Sí? Entonces, prolegómenos, como se dice, ¿no? Vamos a decir algunas cosas. Esta mañana, esta charla, que yo pretendo, pues, hacer un discurso, hacer una presentación sobre el tema, cómo se originan estas dos ciudades hermanas, ya que es Barranquilla y Soledad, porque son hermanas, nacieron hermanas, han evolucionado juntas, por ahí hay algunas diferencias, quizá por la evocación geográfica, en fin. Pero, y finalmente, ya están, se llama, conurbadas, ya, un habitante, un visitante de Barranquilla, incluso un barranquillero, va por una calle, va para el aeropuerto, no sé, y de pronto, no sabe cuándo es Soledad. Yo le he preguntado a viajeros, y me dicen, oye, esto es Barranquilla, Barranquilla, entonces, ¿cuánto me dicen algo? Ah, sí, pero eso es Soledad, el aeropuerto está en Soledad. Y me dicen, sí, pero no hay ninguna diferencia. Sí, hay diferencias, pero los barrios, los barrios, el contrato 1, 2 y 2 de Soledad, son los mismos de Barranquilla, y la playa, también, parte también de Colombia, de Galapá, el área metropolitana, digamos. Ya, entonces, como está, siempre las charlas las voy cambiando, voy incorporando cosas nuevas, y esta semana, pues dije, yo no voy a hacer un enfoque distinto, siempre son los mismos set. Quiero decir claramente que esta charla de esta mañana no sería posible si no hubiera existido José Agustín Blanco Barro y si él no hubiera dado la gana de escribir. En 1987, 86, realmente, en enero de 86, entregó, entregó su, el manuscrito, ya, manuscrito, escrito a máquina, sí, lo tipeaba a una hija de él, María Melania, el manuscrito, lo envió al Banco de la República y el año 87, 1987, si no hace, hace apenas 33 años, muy poco, apareció el libro, entonces, El Norte de Tierra Adentro y los Orígenes de Barranquilla. Y posteriormente, él hizo otras publicaciones, pero el Norte de Tierra Adentro, ahí está aclarado, hasta donde él pudo, aportó bastante para dilucidar el misterio de los orígenes de Barranquilla y de Soledad. Pero de paso, también, como es el norte de Tierra Adentro, y así se llama el debatamiento del Atlántico, también de Malambo y también de Galapa, la verdad es que él se ocupó durante su vida, él aclaró los orígenes y la evolución en la época española de las principales cabeceras municipales y a veces algunos pueblos que son importantes por cualquier razón que él se ocupó. Entonces, sin José Agustín no hubiéramos podido... Entonces, esa 87, es la fecha cuando yo llegué acá, tuve un gran amigo que fue director del Banco de la República, que era amigo de la familia de mi esposa, Alfredo Gómez Turek, que recordamos con mucho cariño y dolor también porque yo era relativamente joven y es bueno para la memoria oral de baratilla, Él murió en mis brazos después de un concierto que él dio con mi esposa en Bellas Artes. Y yo lo recogí y todo mi brazo él estaba viviendo todavía y lo llevamos al hospital, pero en el hospital que falleció en el conflicto en el 98. Él un día fui en el año 87 ya había estado acá José Agustín Blanco Barros presentando su libro pero yo estaba desconectado y mañana como recién llegando andaba haciendo cosas y llegó a la mira y llegó a hacer alguna cosa que tenía un asunto con él y me dice Jorge que tengo tu libro de José Agustín y tú José Agustín prestó su libro y me había hablado como una cosa que yo conociera que no sabía nada y me lo entregó en él lo conservo todavía una edición del Banco de la República color verde alguno de ustedes y con el tiempo ya lo fui mirando mirando me fui dando cuenta de la importancia de este señor luego me interesé por la historia de Barranquilla y ya más adelante el año 94 y volví a trabajar a la noche enero del 94 como profesor de pregrado lo primero que hizo fue crear la asignatura de historia de Barranquilla del Caribe colombiano y ahí me acompañó el profesor Alessandro Vega y lo segundo que hice fue decirle a la universidad que había que invitar al señor José Agustín Blanco Barro como un invitado académico y él estuvo acá dos días tres días con nosotros y de una charla larguísima en un salón donde la gente pudo preguntarle todas las cosas todas las cosas de encima entonces sí el mejor homenaje que le hemos hecho a José Agustín de parte de la Universidad del Norte que le hemos publicado con el apoyo de la gobernación los cuatro tomos de todo lo que él escribió lo que publicó en libros y revistas que estaban repartidos hasta los trabajos inéditos manuscritos que tenía en su despacho en su casa en el rincón de los santos ahora todos estos días he estado leyendo los textos de él leyendo nuevamente una vez para editar una obra que ustedes pueden conseguir valga la cuña no eso lo podemos seguir en kilómetro cinco que es el nombre de la librería de la Universidad del Norte si buscan librería editorial o kilómetro cinco llaman y preguntan y que les manden por favor los cuatro tomos o el primer tomo que se dedica a Barranquilla que le manden la propaganda y ustedes vean allí pero yo recomiendo los cuatro tomos que ahí está prácticamente la historia de la época española está allí pero de ella hasta hasta Valentín Kamaní hasta la batalla de Barranquilla de 1915 es una obra realmente maravillosa el último tomo de geografía incluso con un artículo dedicado al carnaval que me ha servido muchísimo ya suficiente con José Agustín ya les recomiendo que se hagan esos cuatro tomos pero yo creo que habrá una segunda edición que pueden hacerle un precio y se lo llevan a la casa bien entonces vamos a la mirada que voy a hacer ahora para las personas que me conocen van a se van a dar cuenta de las innovaciones que hemos hecho los orígenes de Barranquilla de todos modos pues en los últimos diez años más o menos 10, 15 años estando vivo José Agustín siempre están apareciendo artículos folletos incluso libros sobre los orígenes de Barranquilla un gran colega que admiro mucho y hizo un libro entonces me dijo a mí un día mira Jorge aquí está este libro lo miré yo después lo llamé le dije mira una cosa aclaremos una cosa que documentos nuevos han incorporado que no haya encontrado ni comentado José Agustín la cobarde no ninguno ya me lo había dicho ya José Agustín Blanco dijo cualquier que él había revisado todos los archivos de Bogotá al menos el archivo nacional de la biblioteca nacional y del archivo general de la nación no creo que haya más nada yo me metía con mascarilla y todo mi amigo de la gente y ya no hay más nada el próximo paso para agregarle algo más documentalmente a lo que yo hice entonces tiene que irse a Sevilla donde está los archivos de acá no puede que en Santo Ringo o en La Habana no sé en donde estén porque aquí en Colombia no hay más entonces yo le dije a mi amigo no mi colega en la norte dice no porque vas a publicar esto no agrega nada ni quita nada pues y después me llamaron para decirme que el libro lo imprimieron y se lanzó se lo mandó a José Agustín llegué un día yo a votar y me dice porque mira aquí me llegó este libro muy amable este señor me ha escrito me ha llamado me alegro mucho me dijo yo busqué si había algo nuevo no hay nada no dije mire yo le dije lo mismo pero bien no resta suma y realmente el libro tiene un gran aporte porque hace unos mapas intenta hacer unos mapas descriptivos que le ha servido a los arquitectos que hablan sobre planeación y esas cosas entonces bueno lo mismo ahora siempre le pregunto a la gente yo bueno que nuevo hay que de nuevo hay y lo otro es que ya no hay no hay alternativa posible a partir de José Agustín la única manera de decir que no a José Agustín está equivocado es con otro documento porque José Agustín está muy ajustado muy ajustado a lo que dicen los documentos disponibles el martes pasado por tarde hoy cumpleaños no pude asistir pero ya este fin de semana voy a acceder a la conferencia que hizo el distinguido historiador colombiano Armando Martínez Cárnica él ha hecho una charla sobre cómo se debería hacer una historia de una ciudad aprovecha de recontar los busquen en la red hizo una conferencia magistral en la Academia Colombiana de Historia que ahora lo que dice en Rodolfo José Gómez Sala el nuevo presidente o sea esto es mi hermano dedicar a buscar Armando Martínez Cárnica ya él había hablado conmigo ya lo conozco muchos años fue director también de la de la de la traducción había perdido los textos sobre todo de Leopoldo con Ranqui que es el primer historiador historiógrafo digamos el primer libro de historia que se escribió con base a la consulta de documentos y de paso él escribió un anexo ya un anexo que no está en el libro que ha publicado no está traducido está en alemán solamente y hay un anexo también escrito en alemán por supuesto que no lo conseguí un archivo de alemania para armando en cualquier momento les voy a comentar sobre esa charla y no sé por él va a ser una especie como de manual como una guía como una persona de estoy muy curioso de eso porque yo tengo también mis propiedades como las personas que me conocen y tengo mis propios convencimientos como decir por ejemplo que Barranquilla no tiene historia la historia de Barranquilla del departamento del atlántico de Colombia y también de Europa y ahora con la pandemia entonces Barranquilla en el mundo el departamento del atlántico en el mundo ¿sí? bueno entonces vamos a ver que sale creo que eso sería suficiente prolegómenos ya entonces ahora aquí usando con la tecnología bueno algunas ideas ¿no? para ir ambientándonos vamos a hablar de un momento de la historia que para mí nunca deja de sorprenderme nunca deja de sorprenderme cada vez que leo algún libro relacionado con la época de 1500 o sea 1492 de Colón hasta 1500 1600 1650 ¿no? es decir los primeros sí el siglo y medio de Colón hacia acá hacia el presente ¿no? esa es una época para mí que nunca me deja de impresionar siempre descubro alguna cosa diferente ¿no? alguna cosa nueva alguna cosa que me impresione entonces ¿por qué pongo esta imagen? porque esta imagen entonces esta imagen me presenta a mí la posibilidad de decir que nosotros estamos ubicados en este caso Barranquilla ¿no? estamos ubicados en la desembocadura de un río de 1500 kilómetros una desembocadura que durante millones de años ha sido una una parte del planeta que es bastante cambiante o sea es una boca de cenizos es el nombre que le da 1500 o 1500 1501 o 1502 Rodrigo de Bastilas se supone hay una pequeña discusión digamos 1501 o 1502 unos historiadores dicen 1502 en fin hay un problema de precisión ya sí que había pero digamos que 1501 o 1502 ya habían avistado esta desembocadura entonces la forma de esta desembocadura como la reconstruyeron esta gente como sería en 1780 por supuesto en 1501 cuando la vio Rodrigo de Bastilas el día primero de abril primero de abril de el año 1502 yo creo que es 1502 que es un día de una fiesta religiosa es una fiesta religiosa y la fiesta religiosa está dedicada cuando María Magdalena que es una figura digamos que polémica ¿no? en la religiosidad católica ¿no? cristiana en general entonces María Magdalena como que se convirtió al cristianismo y esa fecha entonces la hizo el primero de abril y ese jueves el primero de abril fue cuando los digo de actividad entonces pasó por ahí el Semana Santa pasó por ahí una fecha que podían acordarse porque los los españoles eran bastante y son creo que bastante católicos ¿no? entonces sobre si alguien se interesa siempre hay alguien que se interesa ¿no? en el libro este de Nicolás del Castillo Martíbet ahí él cuenta él dice que no que es de 1502 otros los penadores de 1501 ¿no? entonces esta forma geográfica esta el testuario digamos la forma como el río Magdalena de 1500 kilómetros deposita toneladas y toneladas de sedimentos y de agua al mar Caribe ha sido es y seguirá siendo algo impresionante que uno no puede sencillamente no tomar en cuenta siempre está cambiando la mejor demostración y el hombre no puede hacer nada el gran geógrafo Carlos Angulo Valdés me decía a mí me daba las cifras porque él era geógrafo el arqueólogo entonces sabía esas cosas me decía mira me dijo hay intentos del ser humano de controlar el río Magdalena pero es incontrolar porque el río trabaja segundo a segundo de manera que se pueden hacer algunas cosas pero por un rato no más finalmente el río hace lo que le da la gana entonces lo vemos en las últimas noticias que pueden revisar en el heraldo aparece en las fotografías y también en la televisión sabemos que el río va hacia ha estado el río Magdalena en varias partes estoy hablando el río Magdalena porque es el lugar donde está Barranquilla Soledad y Malambo son los tres pueblos que las tres situaciones que voy a hablar esta mañana forman parte del vestuario del río Magdalena el río Magdalena estuvo primero en Rigo H después estuvo en Cartagena después estuvo en la Xenaca Grande después estuvo en Luruaco y ahora está donde está y ahora va para hacia el oriente o sea hacia Santa Marta y lo más probable y ahora está en Salamina está comiéndose el camino costero que va por la ribera oriental del río Magdalena Salamina se toma toda la parte el río se está comiendo y quien evita eso yo creo que nadie y escuchando pues no solo a los habitantes que son campesinos pescadores sino que distintivas personalidades del Congreso y personas supuestamente pensando que es un problema del presidente Duque o del ministro de obras públicas o del medio ambiente el río yo creo que no lo ataja a nadie lo que hay que hacer es lo que hacían los indios los indios nunca hicieron digamos habitaciones ranchos racherías pueblos establecimientos permanentes sedentarios muy cerca de los la barranquilla no está al lado del río la barranquilla nació de una sienaca malambo también de una sienaca y también soledad y el resto del norte en el sur no hay nada indígena y los españoles tampoco muy posteriormente surgieron lo que se llama el sur del atlanta entonces eso hay que considerar esto cualquier época histórica que uno estudia hay que considerar que estamos ubicados como lo dice el mapa ahí estamos ubicados mejor digamos en el epicentro de esa escatombe que es la desembocadura de arriba de la salvo que ahora desde 1935 que las bocas de ceniza ya estaban listas en el mes de junio en los días que murió acá los guerreres en México después de haber estado en barranquilla en esos días entonces se produjo la digamos que ya entró un barco porque la venta para linter y vino a cargar petróleo de lo que hacía y después de 36 inaugurando la poca de ceniza y ahora tenemos la poca de ceniza que sigue siendo un tema sumamente y económico impresionante entonces en este ambiente del río es que estamos nosotros entonces vamos a estudiar el origen de estos tres entonces aquí un mapa un mapa que me consiguió que me consiguió mi amigo mi colega Alexander Vega Lugo le creo que no se puede distinguir aquí y por todo alguien me escucha en otra parte no ya este es reciente no está con un lado ya soledad y aquí en la mitad debe haber una una diferencia entonces está Barranquilla está Soledad está Malambo y Galapa pero de Galapa no me voy a ocupar esta mañana pero sí de estos tres porque forman parte de la misma historia es difícil separarlo si alguien tantos estudiantes a veces que andan buscando un tema es un buen tema una mirada de historia de geografía histórica ya de en los orígenes de estos tres municipios sería un trabajo muy interesante ya entonces ahí está Barranquilla esta Soledad entonces es imposible si ustedes miran el mapa es como yo voy a hacer una historia de Barranquilla imposible ¿cómo va a hacer nuestra Barranquilla sin referirme a Soledad y sin referirme a Malambo ya porque Malambo Malambo era la segunda encomienda después de de Tuvará en Malambo había cantidad de in no en este Malambo Malambo estaba un poquito más Malambo viejo que le llaman ya estaba a 10 kilómetros del idioma de entonces hace poco hubo una celebración y lo digo con cariño en Malambo me invitaron a mí para ir de una conferencia de la mañana y a la una de la mañana para la una de la tarde a la una a las diez de la mañana y a la una de la tarde todavía yo no podía hablar entonces ya me a uno de los organizadores y le dije mira yo ya tengo que otro compromiso académico y ya no puedo esperar más ya no y me di cuenta de las cosas que hablaron entonces hablan de fundación de fundación de Malambo ya y ponen no sé creo que 499 años no sé una cosa no sé de dónde sacan esa fecha no revisé un poco internet están enredados en el grave y hablé autoridades concejales alcalde gente de la cultura no sé es decir tiene que acercarse al archivo y ocuparse de eso o organizar nosotros mismos una conferencia bien hecha con dos colegas de pronto sobre la historia de Malambo y Malambo es demasiado importante cuando hablo de historia de Malambo estoy hablando de cuando existen seres humanos allí y Malambo es uno de los lugares de América Latina donde se inició la vida sedentaria con cultivo de los alimentos especialmente la yuca para hacer yuca brava para hacer casable almidón y poder hacer otras cosas y soledad y barranquilla por supuesto entonces hay un contraste Malambo es una población indígena y la segunda más grande y soledad de barranquilla que son hermanas nacieron en el mismo momento y con la misma actividad después con el tiempo claro hay otras dinámicas sobre todo en el siglo XIX barranquilla se conforma una burguesía mercantil que luego industrial también en el siglo XX y eso alejó un poco a soledad ahora últimamente los últimos 30 o 40 años hay varias cosas ¿no? porque la pinza o sea ya está bastante repartida la cosa bien seguimos entonces aquí tengo que tener cuidado para correr aquí es un mapa me parece importante para señalarlo y voy a mostrar un poco ¿no? donde estamos ubicados la sierra elevada de Santa Marta ya que no es un bioma para que no vengan los huracanes para acá y esta la desembocadura aquí está la cineta grande Santa Marta y así está Castagena aquí está el Guájaro pues esta es la zona ¿no? de la zona que estamos estudiando sobre todo para la gente que no es y este mapa más o menos y es un mapa antiguo que encontramos que lo nos alvega sobre todo él que estaba interesado en el tema de de soledad ¿no? el oyendo de soledad no y trabaja en soledad en fin aquí todavía todo es como en los años 60 ¿no? está separado todavía uno salía y veía vacas y veía potrenos y cosas ¿no? y después llegaba a soledad ¿no? hasta los años 50 todavía estaban separados para el Quilla y Soledad ¿sí? pero ahora ya están totalmente conurbadas ¿no? bien la época está fascinante ¿no? desde el punto de vista pues es increíble todas las cosas que ocurrieron ¿no? estos son los los diferentes viajes que hacía todo el Colón por ejemplo ¿no? un viaje de Colón ya es una época de aventureros de piratas y de cosas y de muchas cosas ¿no? descubrimiento de tierra firme ¿no? ahí está tierra firme pues cuando ellos no sabían dónde estaban y en esos años los principios después de 1500 se producen descubrieron hasta en Panamá Balboa descubrió que hacía el mar del sur otro otro oceano más grande ¿no? es una época llena de cosas enormes los españoles acá muchos de ellos muy jóvenes no creen que los visitadores españoles eran unos viejos eran todos jovencitos o sea cuando llegó a México Hernán Cortés tenía 21 años y la gente los conquistadores esto lo digo de Bastida y toda esta gente de tenían 20 25 años no más de 30 años eran todos jóvenes y y sin saber dónde estaban ¿no? y buscando oro y ver la manera cómo hacer asentamientos para predicar a los que eso es muy importante desde el punto de vista mental esta gente los marineros los capitanes ellos el impulso de él el impulso de ello era predicar al evangelio porque quizá ven la católica así lo lo exigía ¿no? el objetivo de la corta era de paso había había mucha atracción sí una obsesión ¿no? por conseguir oro y ellos mataron gente y obligaban a los indios de manera violenta a que le entregaran el oro que tenía oro que tenía no de acá del departamento del atlántico ese oro es de Antioquia es del interior de y como se comunicaban por el río y ellos supieron pues ellos conocieron la mecanuncia del oro y eso se cometieron mucho abuso al respecto de toda manera es una época increíble increíble y el catolicismo si catolicismo digo porque hay otro cristianismo cristianismo que llega a Estados Unidos que es luterano protestante y leyendo ahora en estos días me encontré con cosas increíbles no de que existía el verbo echarse sería popular el idioma actual ¿no? entonces los españoles sin blanca entonces ellos se echaban con una india y sobre eso el relato y cosas incluso hay demandas porque un español se echó con una indígena que no había sido convertida cristianista o sea para los novelistas hay material bastante para hacer especulaciones literarias sobre esta época también mi impresión siempre cada vez que la visito entonces sí y aquí está el viaje de rodrigo de Bastida que dice mi 501 ¿no? arranca aquí ¿no? llega de la Guajira ¿no? la huesta aquí está bien y se lo vuelve nuevamente se lo vuelve España de los viajes que cuando descubren o sea en ese viaje en el 1501 que lo digo de Bastida descubre el pedacito donde estamos nosotros ¿no? muy bien entonces ya y este personaje lo destacó porque era como digamos como el científico de la época ¿no? Juan de la Cosa era un 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 mejor dicho muy solicitado ese personaje porque él no conozco mucho de la biografía de él pero él tenía los mapas y tenía los las brújulas y las cosas y él decía para dónde había que ir no sé si debe haber una biografía de Juan de la Cosa fascinante él sabía de los vientos de las corrientes marinas tenía los mapas y todo no sabía para dónde coger los pedidos los cosas el piloto cuando la cosa no se hacía mucho en el marcarío y este es una pues un 526 ya estaban los españoles en Santa Marta ¿no? y este es un mapa como lo ven es que se quita el mapa de Santa Marta ¿no? que es la cuadrícula la cuadrícula ¿sí? eh cualquier visitante desprevenido a Malambo ahora y si no sabe eh dice oye y este es Malambo siguiente Malambo oye momentico si te suelte esta plaza y este tiene una la malla digamos la cuadrícula española ¿no? con la plaza si por eso después que vino los borbones de mil 1746 cuando fue la fecha si alguien me conoce eh entonces eh si fernando seguramente más de alguna oportunidad llevado a alguien a Malambo en el siglo y se acercaron más al río eso es que quería yo decir al respecto ya entonces con el perdón de fernando y de alexander vegan lo pueden escribir por el chat yo lo puedo y estos son los personajes de la época ¿no? son gente vieron acá en otras estas cosas ¿no? 1500 con la bahía de Santa Marta ya el 13 de febrero tiene que ver con Santa Marta es que todo era religioso como dije yo yo venía a la película y de paso pues ha habido de oro ya eh en 1526 hasta ahora no se sepa no es que muy difícil pensar una fecha porque cuando fundaban una ciudad como Cartagena el 3 de junio de 1563 los edificios no estaban ahí todavía lo que sí había un señor español que era un alarife de herencia tenía la cultura árabe alarife ya entonces el alarife con unos cordeles entonces marcaba la plaza central y los solares que llamaban los terrenos el amistamiento la casa del gobernador la casa y todo alrededor según la importancia del dinero que tenían los computadores cuando se hace la fundación lo que hay son unos caballos y todo el piso como un paseo y luego se van haciendo ya el alarife mata las calles y se va a cumplir esas fechas son relativas digamos que en 1526 comienza a fundarse una nueva ciudad y este pero todavía está para mí sorpresa todavía está entrando a cartagena está ahí siempre que llego digo yo oye cuando van a cambiar que las pongan en otro lugar más discreto no como lo hacen en algunas partes en Estados Unidos las negritudes los afroamericanos que están tumbando toda esta yo no no creo que sea necesario porque la memoria y la historia hay que aceptarla sea como sea lo que sí pueden ponerla no en un lugar pero lugar importante ya quiero mencionar a estas personas que si no estas personas que son lecturas que yo he hecho puntualmente ¿no? pero cuando estoy jubilado de cuanto hago trabajo sobre Gonzalo Fernández de Oviedo que es más importante para mí es más culto y más como laico ¿no? ya está en internet lo pueden buscar en internet y Pedro Aguado importante Fray Pedro Simón y ahí también Fray Pedro Simón está Fray Pedro Simón y Aguado y Juan de Castilla esto está en el archivo histórico están en el lado sí en parte en el archivo histórico en la mano están listos libros son lecturas ya para trabajo y algunas imágenes que he logrado juntarnos cuadros de Fray Pedro Simón 1574 o sea cuando él escribe ya que sería 1600 más o menos 1650 ya había pasado hacia un siglo y proceso de la conquista de territorio y este en otro fue el pedro aguado voy a leer un fragmento de él en siglo y el más importante de todo Gonzalo Fernández de Valdés 1478 él estuvo acá él estuvo en Santa María del Dalién y estuvo en Santa Marta estuvo en Barranquilla este cuadro está en la sala de actos de la Academia Colombiana de Historia cerca del Capitolio cerca de la plaza de Bolívar en Bogorá si alguien no sabe después de ir allá ahora está en la facción bueno cuando se pueda ahí está este cuadro impresionante cuadro está en la sala de conferencias Gonzalo Fernández de Valdés y para mí es el más preciso es más preciso y es más crítico también hay una publicación donde él escribe algo que me siempre me impresiona me acabo de acordar y lo voy a mencionar estaba en Santa Marta él con el grupo de los españoles llegaron los españoles y se encontraron con un grupo de indígenas hicieron lo que le decía la reina lo que le decía la obra donde el rey era leerles un acta religiosa en donde le decía a las personas que estaban escuchando de que tenían que someterse a la autoridad del rey de España y de la reina de España y de la iglesia católica y del Santo Padre y de Dios y de todo la ley de requerimiento y después Dios procedía interesante porque eso se sigue haciendo cada vez que hay un juicio o van a detener a alguien o van a hacer entonces el funcionario dice mire señor estos son sus derechos tienen derecho a permanecer estallados hay un montón de detención etcétera etcétera y ahí mismo escribe cuando él ve que están haciendo eso él dice levanta la mano y habla con ellos dice mira quiero decirles algo como yo soy el que leo el requerimiento esta gente no me está entendiendo nada o sea que estamos haciendo haciendo una formalidad y yo les pido por favor una cosa le dice yo propongo que en vez de hacer esto debiéramos hablar con alguno de los indígenas alguno de ellos enseñarles la lengua castellana y luego a través de él hablar con ellos en el lenguaje de ellos para que yo entiendan la idea de Dios cristiano y cuenta él Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés de que se pusieron a la iglesia a carcajada ese relato está cuando quiera alguien tenerlo me lo pide computado por Gerardo Reyes el formato de esos fragmentos relativos a la historia de los indios de la ciudad de Barro entonces también era una persona muy crítica y él estuvo aquí en Barraquilla por supuesto ya eso es respecto a quería conceptos importantes me parece antes de eso quiero decir algo respecto a algunos conceptos importantes para la metodología ¿no? que alguien quiere estudiar o hablar de este asunto si Jorge Collazos Ramírez me dice algo voy a ver a ver a José Agustín Blanco Jorge Collazos habla mal de José Agustín Blanco geográfico totalmente omitieron a Camacho del mapa de Francisco Javier Delgada y Velasco para perpetuar sus mentiras Camacho no es para Chile Jorge Collazo tiene la pregunta tiene varios errores en cualquier momento puedes escribirme y es mejor que yo te escriba porque hay mejores allí como queriendo decir pues Camacho lo incorpora a la literatura histórica sobre los orígenes de Barranquilla lo incorpora con documentos y con todo lo incorpora a José José Blanco lo vamos a ver más adelante y podemos volver sobre ese tema ¿no? ya existe cartografía copiosa me dice Jorge collazos de Barranquilla mentiras incluido de la esta la historia no está escrita no no se tiene corte de collazo mentiras no yo nunca escribo algo que no me conté el documento yo soy seguidor de o el eso primero después puedo tener opiniones no confunda tú porque collazo yo no ha sido hago ninguna afirmación porque así me lo enseñaron los animales no hacen ninguna afirmación histórica si no hay un soporte después ya que tú tienes los soportes después viene una parte de comentario personal que trató de evitar sobre las cartas es un artículo muy breve que escribí para el libro de las cartas yo no me acuerdo pero puede escribirlo con mucho gusto es una actitud eso lo que pueden llamar si no creo porque me parece bastante jorge collazo me parece no sé las cosas que dicen voy a anotarlas acá me puedes escribir si quieres una carta no podemos hablar pero cualquier día pero está bastante equivocado primera vez que yo escucho que es un ser humano cercano a estas cosas de historia se refiere de esa manera a los colegas yo nunca diría eso no sé dónde sería bueno que dijera porque no te identificas para que los colegas también pueden estar yendo al chat porque no dice quién eres donde vives donde estudias tu historia sería interesante todo lo que dicen lo sabemos bien entonces la ciudad española es con las ciudades que los españoles fundaban como un acto o un acto legal desde el punto de vista de la corona española y también con la presencia de la iglesia cualquier cosa importante que sigan una ciudad española es eso y aquí ciudad española son santa marta y cartagena digamos en este sector los pueblos de indios algo distinto los pueblos de indios son pueblos de y los españoles los conservaron los encapsularon y no sé para qué para fue la manera de ellos de obtener ingresos ya porque el trabajo de los indígenas tienen que pagarlo en especie no tenían dinero fueron declarados súbditos y los pueblos los mantuvieron más o menos aislados y él tenía la obligación de cobrar el impuesto darle algo tipo real a la reina al gobernador de cartagena en este caso y tenía que para financiar el mismo encomendero tenía que pagarle un cura para que la autoridad de la región católica y la encomienda es la instrucción los indios estaban el alma de los indígenas estaba encomendada a un encomendero que viene a que señale la palabra de cristiana católica y recoger los impuestos en especie que generalmente de las panelas de maíz precedes de tierra una cosa posterior no es el siglo 16 17 un poco pero casi nada y muy pequeño eso es más bien del siglo 18 y es una historia aparte pero en un principio los españoles lo que querían eran indios y tributar encomiendas encomiendas ahora sitio de libres ya es una cosa distinta y eso se hace al sitio del nivel son poblaciones que surgieron de manera espontánea como barriquilla y como soledad malambo es un pueblo de indios y fue una encomienda ya entonces el sitio de libre es distinto porque nadie lo planifica entonces a propósito de mi amigo jorge collazo el camacho si está en un documento ya lo voy a mostrarlo entonces pero el pueblo de indios más cercano y más significativo de la zona acá y que fue encomienda después de los indios fueron llevados hacia galapa y cuando no habían indios cerca los lugares eran denominados sitios en donde llegaban a asentarse en los mestizos los mulatos y los ambos y que no tiene solamente una connotación racial alguien pudiera creerlo sino que sí que tiene una connotación también cultural o sea el mestizaje no hablo de que los españoles se echaban con las indias con las negras y después los negros se echaban con las indias junto con eso van muchas cosas transformaciones en el lenguaje finalmente surge una nueva realidad de civilización los sitios de libres son lugares muy muy especiales vamos a continuar entonces con nuestras cosas bien los primeros españoles que tienen la zona de barriquilla y soledad también más allá lo tenemos y aquí están los relatos de gonzalo fernández respecto a cuando venían llegando 1533 salen de galeras ambas y van pasando por los pueblos mangoa no entonces había lluvias y van pasando allí es un momento culminante en 1533 el ciclo de 1533 entonces imagínense ustedes pero de ella saliendo de la samba es un buen tema yo tengo algunos textos y lo voy estudiando un buen tema también para un estudiante ya hay que bien entonces ya se acercan al patio para que lo explotaba y de soledad llegaron a galapa ya la palabra galapa si no contaba nuestro lugar y lo que significa aquí en barranquilla sandía en chile sandilla como dicen los campesos y llegaron allí y entonces el gobernador el gobernador el gobernador el gobernador se llamaba pero de negría el gobernador si sabe lo que se va a encontrar en un momento el encuentro de dos historias no entonces sí sí los indios los indios de galapa según este cronista lo había mandado decir al pedro de levia de que no entrar al pueblo me quería su amistad siempre hago yo un poco humor negro y digo yo si hubiera tenido un whatsapp ya me hubiera puesto ahí pero de levia por español no hubieran hecho lo que hubieran hecho eso no vengas para acá eso es muy complicado ahora nosotros acá en colombia yo como colombiano adoptado estoy asistiendo estoy asistiendo a a un problema también empresas extranjeras de lejos están dispuestos a sacar oro no sé qué más de santo urbano departamento de santo urbano y la población de allí dice que no claro ahora y es más y hay importantes hay un expresidente y es una locución en la televisión de ninguna manera importantes personalidades y la población en la misma situación así que de galapas diciéndole al representante del imperio español de que no entraran al pueblo sino imposible los poderes prácticos en la historia sencillamente actúan y utilizan su poder bueno y luego viene el fragmento famoso que es la primera página que yo conozco que se ha escrito amigo jorge collazos sí este es el primer documento que yo conozco si usted conoce algo que se haya escrito sobre barraquilla anterior a esto en 1533 el tipo de marzo me lo hace saber por favor ya ya los encomenderos una persona está preguntando el comentero era un ciudadano un súbdito español que vivía en cartagena y a él le asignaba la tarea de recopilar los impuestos que tienen que pagar los indios que no eran declarados esclados eran declarados por decirlo así súbditos pero el proceso de cristalización tenía dos obligaciones el señor encomender recoger el tributo el maíz venderlo y darle una parte al gobernador para el país y el oro por ser expresado en oro también siempre había lo que llamaba el quinto real y la otra obligación que tenía quizá la más importante era que tenía que hacer una capilla una iglesia y pagarle a un cura de dinero para que les enseñara lo cortizara de todas esas cosas es un proceso que ha contado así muy fácil pero en la realidad misma historia que parece a mí algo impactante yo no puedo imaginar todavía como era eso sobre todo malambú que era la segunda encomienda y nos comienza enormes para barranquilla y soledad que era un sitio peligro malambú pues llegó ayer a la ciudad y allí está aún entonces 1500 antes este fragmento de barranquilla antes de decidir con eso quería recibirme a una cosa es porque estamos en 1533 pero antes de 1533 se supone que por las bocas de cenizas entró un señor de origen portugués en la portugués se llama jerónimo de melo y en 1529 no había entrado a malambo ya y luego se devolvió hasta santa marca eso sí eso sí se ha sabido pero sobre el general de menelo seguramente porque no hizo colonia o sea no se bajó ningún pueblo ni nada solamente cuenta sobre cómo fue esa incursión pero no dijo nada sin embargo algún contacto tuvo algún contacto y josé agustín blanco cuenta los detalles y no los establece totalmente porque no no hay tanto tanto documento pero si hay un indio como que se hizo una especie de como que si su amigo de los españoles entraron en alguna relación porque no todas las relaciones eran 20 para darse flechas en contra pólvora no sino que los españoles se buscaban la manera de evitarse la guerra los indios de paz y este un indio que tuvo un trato con melo y era como así que era como una persona importante después se engañó a pedro de levia lo engañó los cuentos etcétera y que tenía oro y sufre para allá finalmente tengo problemas y parece que hay un tema pero no te leía como que mandó incendiar en algún momento un pueblo cercano a malambo o malambo finalmente malambo que es el nombre del árbol a ese pueblo de indios que era el segundo más grande después de pintura pero sobre menos sobre esa incursión y como lo dejó cuando nada ni se estableció sino que se volvió a santa martín y después se murió el señor porque un hijo lo mataron los índigos y se definió en algún momento alguien rescatará esa historia con algunos archivos escondidos por el otro ya estamos en 1533 y este es entonces y pasamos entonces a ver la historia de la historia dedicada especialmente a mi amigo este es lo primero que se escribió y como ya voy a cuadrar mejor esto acá esto juan josé nieto la espera este es una de las divisiones pero creo que producieron en la semana larga creo una de las tantas obras de juan josé nieto me parece muy buena porque me lo realó mi amigo y mi colega javier ávila ya quiero decir de que la primera vez que se escribió algo sobre los orígenes de barranquilla lo escribió este juan josé nieto no eso es lo que dice él y adice allí que fue fundada en 1629 es decir en 1839 lo que se sabía cualquier intelectual ya se hubiera querido saber quería saber sobre los orígenes de barranquilla y en 1629 y en 1775 dirigida en villa y corregimiento y da un dato sí que es lo que él estaba viviendo en ese momento el lugar más importante después de cartagena ya más que santa marta consejo municipal y jueces de primera instancia fundada en 1629 en villa por 500 años 70 en fin los cargamentos de importación y la mercancía que llegan allí para consumo siendo puramente comerciales y es donde se establecen todos los grandes negociantes en el tráfico de pueblo como es el punto donde se compra y salía todos los tres cantones si barranquilla era un sitio meramente comercial curiosamente creo que es como ahora eso ahora no sé que alguien puede pensar algo distinto ya quiero decirle que esto es lo que se sabía y domingo a la vez ya que nació en barranquilla en 1828 y fue inmigrantes españoles y murió en la onda en 1900 eso no sé y aquí está la genología de domingo a la vez no sea bien jorge collazos mi amigo jorge collazos ramírez tindido colega no si tuviera usted lo difícil que es buscar esta información esta me la dio un descendiente de domingo a la vez un bisnieto ya que es un gran médico nuestro reto carlos más a la vez que está en el hospital de la ocean norte en soledad en medio un libro familiar que lo he compartido con ustedes hay un ejemplar en el archivo histórico del atlántico ustedes buscan entonces sobre el domingo a la vez pues se van a encontrar un relato allí bastante está muy bien pero muy bien el espíritu el nieto de esto no lo tiene el 10 de cosas curiosas no de que para domingo a la vez de los orígenes de barranquilla están relacionados con la capa yo he pensado pues que que él nació en barranquilla pero su mamá ya emilia domingo y emilia maravet villalobos juana maravet son los abuelos entonces don pedro se casa con gregorio villalobos de galapa el padre luís hice una búsqueda y no pude encontrarlo bien estar tres veces casados en ese momento en algún archivo los archivos de las necesidades con las que se quemaron lo llevaron después a la iglesia en fin ese otro trabajo no un curso alguna cosa de las circunstancias en que nace el primer historiador que tuvo barranquilla entonces de ese matrimonio entonces salió domingo y domingo 20 de diciembre domingo tuvo este hijo el hijo de macau donde el valle ya los españoles se mezclaron con los serían ellos como escoceses estuvo el hijo carlos malavet santoro hoy en 2007 docente de medicina acercándose ya los 80 a los grandes personas bueno y él escribió entonces este relato fue vigente hasta 1987 cuando se publicó el libro de la cultura y en la cría de toda clase de ganados porque aquellas tareas no estaban cubiertos de pasto entonces hubo una sequía y se vinieron entonces a pastar acá a la orilla del río también parte de ganado que ha salido de los montes de galapas como rubas el norte junto a la sierra y el lugar llamado entonces las sabanitas de tamaño esto es lo que escribe en 1875 y eso quedó hasta todavía no creo que se usa está ahora bien yo hablé con consejo tiene que me dijo que estos textos son muy valiosos recogen mitos y los mitos son media verdad y media mentira y me dice el propio consejo y se acercó a la documentación siguiendo los mitos que existían sobre galapas o barraquilla el sol y tiene tomado para que no hay que despeciar estos textos y luego entonces decidido los primeros ocupantes de terreno a fijarnos en su experiencia permitido invitar a sus amigos presentes llamaron a sus parientes y ha llegado y comenzar los montes y la explicación de solares tiene aprender la regla de ninguna especie cada uno logró según soleal saber y entender esto sucedió el año de gracia de 106 29 según la firma que nos bajó sin y esto se fue la fiesta de los estadísticos de la provincia de castellanos muy juicioso si de esto rescató yo varias cosas entre ellas no de que la demarcación de solares en ese momento de 1600 no se hace hace 300 años se hizo de una manera sin reglas de ninguna especie de cada uno logró según su leal saber y entender en 1629 yo creo que sigue sucediendo si uno mira el crecimiento de barranquilla como ha crecido incluyendo el barrio buena vista eso se hace y donde yo vivo de todo lo que de buena vista para cada uno en parte ahora cada persona ya no es un inmigrante de galapa pobre o sea como sea de que no sencillamente una persona compró la tierra y dice que puedo hacer aquí o hace casa pero la verdad que el desorden localístico lo puede ratificar mi amigo que trabaja en estas cosas cubrido si me hubo cubrido por decirme entonces si es mentira eso o si alguno de ustedes me convence de que la parte de buena vista para acá todo está bien planificado ya santos y en fin eso es una presistencia histórica es una estructura militar que no desaparece después de 400 años y lo otro es que en galapa no hay ganadero no hay ganadero porque bien indio su pueblo de 1.600 1.600 galapa era una encomienda de indio ningún español podría vivir allá y para que aclaró a controlar pero porque creo que hasta había una casa que cumplió en los barros correcto de esa casa pero como una cosa excepcional y por una por un día y de paso en cuenta de barranquilla pues de la belleza un toque un poco ecológico y si no nace barranquilla había de una ciénaga no orillas del río hay que cambiar un poco el vocabulario nacional y en un lugar un lugar casi como el paraíso terrenal no paradisía y sobre todo con mucha comida y todo esto ya no existe no porque todo la boca de cenizas contribuidas en el siglo 20 220 en adelante no la boca de cenizas completamente modificaron totalmente el funcionamiento del río y una de esas cosas fue de que la silla la que fue afectada y se tiene que se fue acabando finalmente la gente de barranquilla fue rellenando lo que se llama barranquillito y lo que es una ciénaga la ciénaga que hoy sólo es un caño era en aquel tiempo gratis ya estaba cambiando un poco porque el río siempre cambia y finalmente con vocación y se terminó de cambiar totalmente eso bueno eso es y algunas imágenes muy antiguas del libro de bergar y baena del año 1922 del banco ducal para ver que todavía y la siena acá todavía estaba funcionando y así se ve ahora más o menos la zona la zona donde estaban los canoas donde o sea aquí creo yo fue donde estuvo pedro de levia no ya algunas cosas arqueológicas que vienen a complicar las cosas carlos bambú lo valdez gran arqueólogo murió el 2001 el veremos malambo aquí está la estación de perrocarril que comunicaba barranquilla en 1870 inaugurado pero el que iba a casa varilla primero y el barrio abajo de 1905 entonces desde la zona de trabajo entonces y en el barrio abajo de barranquilla hicieron una excavación de la cual yo participé como informante de historia y todos los elementos a javier ribera salazar wilson javier ribera salazar el documento lo pueden encontrar ustedes en internet wilson javier ribera salazar jorge hoy a sus ramírez wilson javier ribera salazar es un trabajo sobre el barrio abajo es la primera excavación sistemática científica digamos que se hace el área de urbano de barranquilla en donde se comprobó efectivamente en el barrio abajo hubo un asentamiento indígena a partir del año 1220 después de cristo y fue abandonado en 1390 eso quiere decir que datos importantes está hay un artículo breve donde cuenta algunos detalles pero la el libro la arqueología está en proceso no está bastante retrasado porque hay que dispuesta de hacer un libro de la teología y no me han llamado todavía para que yo reconcilié en la parte histórica lo que escribí sobre los antecedentes de todo lo que había dejado carlos ángulos ya lo seguro es que entonces el barrio abajo es un barrio tal como está ahora es un barrio de cuando se empezó a construir 365 en adelante ya se empieza a poblar el barrio abajo el segundo ya desapareció antes que llegaran los españoles esto lo digo porque a veces uno se mete el problema porque la gente del barrio abajo se pone la camiseta y dice nosotros somos el origen de barranquilla y somos el origen de carnaval también pero el problema que las cosas científicas porque esto es una evidencia digamos en el sentido que si existieron indígenas pero cuando llegaron los españoles no estábamos y el otro por la viento es que se han hecho que haya en un lugar indígena desde el yacimiento arqueológico con restos indígenas hay que ver cómo y ya sabemos ya más de un siglo después llegaron los españoles para que se poblara hubo que esperar casi como los cinco años para que hacemos cuatro cinco años porque se recordaron sea de mil tres noventa a mil ocho sesenta tres y quinientos años después eso lo digo y ese el ingeniero ingeniero antonio luis armenta que descubrió su yacimiento en el ingeniero y el trabajo en el barrio abajo también y él hizo este dibujo y dijo esto es un cementerio indígena no no es cementerio indígena y vieron los indígenas hasta mil tres noventa ya él hizo este mapa y dijo ya entonces todos los restos están en hoy y ohio están en estado siempre eso lo entregó al consul gringo si no siento el tipo de signos y el consulismo lo mandó para ojalá y están los hay algunos arqueólogos con plata y con becas puede ir a investigar allá y pedir que le entregan algunas piezas para traerlo a la base al atlántico o a los del norte que son los museos que tenemos y gente ya este es un mapa esto es otro mapa entonces está dibujado ahora sí ya de un poco un mapa de trabajo pues para indicar pues la habitación algunas cosas respecto a los orígenes de estos pueblos son tres las familias lingüísticas la más antigua es la color verde este es la verde y eso es lo que queda de la verde que son arawak son los habitantes la lengua más antigua y luego los rojos son los caribes que vienen del sur viene por venezuela también viene por el río de balena 800 después de cristo y finalmente los chicas son los últimos de llegar y más o menos no sé un 500 500 después de cristo no sé junto con los caribes no se sabe mucho eso si son las tres lenguas también que existen acá cuando llegaron españoles ya era nosotros logramos una la cultura una éramos transculturales porque los caribes no mataban a las mujeres y las mujeres tienen la cerámica y la comida entonces los caribes tuvieron mujeres arawak y ya la cosa se complicó pero sí me parece que la lengua si la entusiasma pero no la genética y sobre investigaciones sobre eso casi no existe se le tomaron habitantes por ejemplo de cuaruco de hacer una de ellas pero eso cuesta muy caro para verificar lo que sí sabemos por maría brillo su valiosísimos trabajos de que ella entonces ya tiene clasificada las lenguas y ella me dijo que nunca había encontrado bocaná y es un tema bastante bastante polémico no muchas personas se gritan con eso y todo pero maría brillo que es la persona que más sabe hasta este momento sobre las lenguas del departamento al atlántico de su caribe y ella me dijo que no que no no que no ha encontrado ni siquiera una palabra durante muchos años lo que sí es seguro que después del 91 que se recreó el mito del canal y está viendo también eso pero la cerámica tampoco en un momento acá en esta cátedra indicamos la especialista en cerámica del bajo magdalena y entonces ella dijo que no no había diferencia ni en la cerámica y ya no conocemos con este tema canal no hay una cerámica mojana no hay una lengua mi palabra siquiera entonces pero es bonito todo el proceso porque después de la constitución de los latinoamericanos cuando recobre sus derechos entonces todo eso es para bien ahora he visto que no hay una tesis de maestría sin desinteresas de una señora en la noche al norte donde estudia el arte mojana del punto de vista conceptual filosófico europeo muy bueno ya eso entonces ya vamos consolidando que dice nieto de soledad la otra ciudad en villa cabecera eso en 1839 ya había pasado la independencia y dada a lo que se sabía no con nuestros caros a todos los españoles no todo el dato la fue elegida el parroquia el año 1743 en villa por el estado de las páginas en 1813 según los datos que nada este grandioso político corteño cuando se mienten y no va a ser presidente y siempre santos lo puso en la fila del cuadro ya eso es lo que dice pues cuando se nieto de soledad pero las cosas después dejo se ha costado en blanco barro no según dice jorge pollazos ramínez ya o sea con sin blanco barro es una farsa donde habrá estudiado amigo porque con las cosas para decir eso hay que ser muy valiente y hay que reescribir la historia de las mentiras en el libro que yo soy mentiroso y para este joven bueno entonces vamos a ocuparnos de él entonces ya que está en su estudio ya entonces con sagustín allí lo visitaba siempre yo lo visité muchas veces no ha sido el mismo año que mi padre y también maestro de escuela hacemos en sí para el personaje los que lo conocieron presentes están escuchando de las personas que yo conocí en mi vida más inteligente y hasta bien avanzado en años hasta el final casi con una memoria ni de un elefante es asombroso las monedas muy bien paz junto a su esposa y aquí está el libro entonces el norte de tierra adentro y los orígenes de la arquitectura 47 está en este libro ya amigo jorge collazo ramírez entonces tomó primero obras completas de juicio sin blanco barro no ya es peligroso pocas personas no tienen no lo tengo uno me regaló el particular pública del banco no lo tengo guardadito no sé mucho porque había que fotocopiar al principio y se se desintegró pero en estos días lo voy a mandar a un especialista hacia el propio atlántico para que me lo hagan bien pero pongan bien bonito número cuaderno de nuevo es un gran aporte para mí este libro representa el comienzo de la teleografía en barranquilla piensen ustedes que cuando nació en 1937 aquí en barranquilla no había ningún historiador graduado ahora hay historiadores de la universidad o de cartagena porque llegan de bogotá pero aquí en la ciudad ya el 3 grados cuatro años y ahora tienen más y también en cartagena y creo que están ya preparando el tema del doctorado pero el 87 cuando aparecen tenido que yo sepa me lo dice alguien no que historiador formado así como lanzar atlántico por cuatro años por lo menos información sí no lo había licenciado ciencias sociales abogados literatos claro pero profesionalmente hablando no este libro como que nada motiva mucha gente a mí personalmente yo llegué durante dos o tres años hasta que apareció el primer historiador graduado en oxford que fue detenido trabaje luego el señor usada usada cargó este marco posada carbono y después ya también formando después no sabían aquí como por ejemplo el gran historiador en fin quería llamar la atención suena la importancia y el momento intelectual que vivía la ciudad 27 cuando salió ya ahí estaba jose agustín en 2009 no se aporta la diseñada parece que era como como dinero porque todavía estaba la cosita que es del papá noel y aquí está el primer tomo de su obra de la barranquilla no ustedes la pueden conseguir en kilómetro 5 en la ya entonces en algunas cosas cronológicas de barranquilla ya dijimos en 1549 hay un documento donde se especifica que camacho entonces se da el encomiendo en su documento está lo tiene josé agustín y se le da a domingo de santa cruz pero de barro no se sabe que antes de 1600 comentero de galapa tenía algunos animales y a veces venía por acá por para ti pero en 1559 ocurre la muerte de domingo de santa cruz y hereda la encomienda de camacho a la jiménez y nosotros sabemos más de la encomienda por la carta que manda a la jiménez a una autoridad a mejor pérez de aciaga a la autoridad vigente española en ese momento porque este señor de castagena el alcalde ordinario pero de barro ya mis abuelos de nicolás de barro entonces él había ordenado que los indios de camacho que eran 71 de palacio llevarán para galapa seguramente ampliada se estaban muriendo a todos los indios cada vez los impuestos iban bajando entonces en 1560 los vientos de la comida de caballos son retirados por donde el comentario de la reforma cristal y las piernas de camacho transforma en un título libre al acabarse de con él y en 1560 viene un juez a visitar esta tierra que se llama mechor pérez de astiaga entonces y esta es la carta amigo jorge collazo ramírez puede ir al archivo y en otra nación y pedir la carta de ana jiménez esta carta está allí no se puede leer porque hay que estudiar como un año para poder leer sólo podía poder apresar lo pueden leer hay que estudiar paleografía y esto es un fragmento de esa carta que nos interesa a nosotros y en esa carta dice entonces el pueblo de camacho serán 15 indios con su cacique multiplicado por 5 y hasta ahora siguen siendo las familias cuando le dan dinero el gobierno ahora por la pandemia hay que buscar por cinco personas es decir cuando yo veo una persona vendiendo aguacates dulces en los buses y una persona o menos adulta ya que tiene generalmente las familias son de cinco o más otras familias tienen menos pero el promedio son de 5 se calcula si son 15 por 575 tiene que haber sido unas 80 personas del pueblo de camacho hasta ahora que yo sepa jorge collazo no sé dónde estaba camacho sé que ejemplos de la musea del atlántico ya de la el antiguo museo el meteorológico que tuvo la musea del atlántico hasta 1961 que lo hizo carlos globales que dejó las cosas para más y si entonces nunca han encontrado camacho me dijo álvaro martes graduado de antropólogos y antropólogos la norte le dice que andan buscando cuando los permisos a ver si encuentran los restos de camacho que puede estar cerca donde está entre la intendencia rural de la aduana y la base naval en ese en ese lugar ahí tiene que haber estado el pueblo de camacho cuando vino porque digo eso cuando vino pedro de pedro de ella y el famoso que el famoso historiador no no los vio a estos signos no estaban lo que habían eran no no era no vio el pueblo de camacho tiene que ha estado un poco más allá un poco más entonces al llevárselos entonces al llevárselos a galápanos y el lugar se ya encuentra en lo cuenta ella no mujer sola no por favor haga esto eso significa para josé agustín de qué la desembocadura en los sitios inmediatos en malambo malambo si era un encomienda muy fuerte en ese momento en 1560 malambo era la segunda fuente de dinero más importante después de jugará para los españoles camacho era una encomienda chiquita apenas 15 indios que pagaban tributos bueno entonces sí al irse los vientos se fueron para la paz y aquí quedó ahora sitio aquí está la instrucción que hace el viejo de credo de la provincia de cartagena de 1772 documentos recuperados pues al fin fue publicado y lo publicamos en este libro importante este libro el tomo número 2 encomiendas haciendas pueblo aquí está en la publicación de la noticia historial de la provincia de cartagena de india de 1772 y ya para los españoles lo tenían claro de lo que hemos dicho no sitio entonces barranquilla y soledad y sus remotos orígenes es un sitio de libros sencillamente sitio es un lugar donde dice aunque tenga alguna población aunque corta pequeña que no es ciudad porque ciudad ya fundada por los españoles villa o pueblo que no es el pueblo que es de los indios el vecindario de los sitios es mixto y común de españoles vestizos la explicación de los mulatos ya y también los ambos y otras tales misiones como las que vemos y que se nombran libres por el índice de los indios tributarios de falta agregar ahí y de los esclavos o eras español y tenía todos los derechos si eras esclavos 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 de distribuir el salón que no vivías de palentino pero era muy difícil había que comprar la libertad ya o vivía en un pueblo de indios los demás eran rochera para los para los indios como le llaman los indios corros y los dos son sitios de líneas entonces para que no se le da son sitios de línea el concepto ya fue elaborado por los españoles ya y camacho ya se sabe ya no es en lo que más significa espérame ahí según se lo dice un investigador ropa indel claudio romain de neón que era casado con una señora guajira ya fallecido para un amigo y por sentido con toque el tesoro y me imagino yo y el agua gira un día sabrá con una amiga no cuida decir el camacho pero me lo juntamos allá camacho la banda que llaman de camacho y por ahí hay una mercedes tierra en 1620 pero no hay mucho y nicolás de barro ya aquí me dice me dice algo me dice dice jorge collasos a las 10 y 54 me dice hablan de nicolás de barro no era español era de coro venezuela los barros no fundaron nada y la de barro nació más o menos 1.600 en la ciudad de coro en venezuela fallece en 1658 el presente de pedro de barro el peño que compañía pero en la fundación de la vida y le doy la encomienda de garapa en proceso de extinción la 1621 20 más o menos ya era mayor de edad y se vino para acá a ver que le había dejado el abuelo el papá no a posicionarse y entonces él anduvo para acá y entonces si le ocurrió entonces construir construir se va a castagena los 23 24 años y entre 1626 y 27 resumen la encomienda de garapa y luego entonces entre 1627 en 1637 el señor que vio haber construido un edificio de 12 metros de 18,5 metros de largo por unos 12 de ancho y de dos pisos digamos antes de 1627 en ese lapso y de haber construido este empresario capitalista español ya entonces la hacienda de me puso el presupuesto de san nicolás ignoro porque no le puso san josé que era el patrono de barranquilla en ese momento y cuya cruz la propiedad no estaba en la carrera 44 con 30 y de 50 y donde ahora no hay nada hay una bodega eso es entonces eso es entonces pero para que este señor haya llegado allí a hacer una casa de dos pisos de 18 por 12 esa empresa ganadera digamos ahí estaba la platica no olvidemos que era capitalismo y como ya estaba para comerciar para hacer negocio porque estaba cerca del agua cerca del agua estaba la sierra y para mí se podía comunicar con el río por el río hasta santa marta por los caños y también hasta cartagena que eran los mercados para su producción agropecuaria entonces cuando llegó él ahí tiene que haber habido gente tiene que haber habido gente porque si no comentar algún lugar donde la gente y luego entonces se va transformando la cosa ya ahora malambo un poco quiero referir un poco a malambo ya está esto es como uno o dos de que habla esta quiero decir eso la misma naturaleza de malambo una comunidad de indios sometidos a la rígida institución del encomiendo que los regimentes y controla y la existencia de siete días de la semana que nos inhibe para un crecimiento demográfico significativo mientras los libres de la barranca de camacho esto los críos con seguros o san nicolás se multiplican en las más diversas maneras que además gozan de una amplia dinámica de movimiento es la razón por la que el primero pueblo de aborigen de malambo se estanque entre en decadencia y pierdo la condición de puerto obligado cediendo su papel al título de libres y todo río abajo caótico para aquella pero poseedor de una energía histórica que se renueva constantemente le permito subir con primesa su papel en el plazo breve yo estoy esperando esta renovación de barranquilla pero lo que veo todos los días en las informaciones esto es polémico especial que me quiere contradecir me alegraría mucho porque nadie habla de eso para aquí ya está patinando como un carro que está en un charco de barro y no puede salir y acelerar y acelerar eso es una persona entonces eso es respecto a una comparación que hace al ámbolo y malambo no que tuvo su época durada por supuesto este es un mapa para ver entonces también aquí su mapa pero es el siglo 18 1776 entonces y no se mete un poco acá no todo el sistema canon por donde se metieron en 1500 pero aquí ya está cambiado han pasado 300 años ya a esta foto la puse para el que sigue la cosa ahora en la pandemia ocurrió algo yo quise escribir algo pero es difícil porque siempre aparecen personas que lo insultan a uno dicen cosas en la pandemia durante unos 15 días por primera vez que yo conozca y lo conozco en la historia de la ciudad cierran el mercado porque cuenta domingo malavés que solamente lo cerraron cuando venían la soldadesca española que tenían los tipos y que estaban en el castillo de salgar y llaman ahora por el primer destacamiento militar que tuvieron los españoles para vigilar ahí toda la raíz habanilla sí entonces venían un día a para guiar como dicen no van a quedar mal tratar a la gente y ese día no había mercado y ahora después de esta noticia ahora en un paseo dos meses estuvo cerrado el mercado no sé me pareció impresionante es que es un lugar imposible de cerrar también todo hace mil años más de cuando existe gente viviendo allí el siglo cuarto después de que a mil 600 años atrás de que hay gente aquí y esto deja el mejor nivel importante para nosotros para los pueblos de acá sobre todo dos de ellos que barranquilla y soledad que somos puestos no puede ser aire somos un método libres es decir el 80 por ciento y los indios bastante desaparecidos paramos es un poquito distinto y una foto actual técnica como se ve en esta zona y barranquilla en 1843 el guatma y las cosas más antiguas que se sepan en 1843 el espacio bolívar un arroyo al fondo está la casa donde estuvo bolívar y ahora lo vimos y 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 h te y y de entonces voy a resumir en algunas fases barranquilla Barranquilla, respecto a Soledad, respecto a Soledad, tengo los datos, no conozco mucho de Soledad, quien conoce es Fernando Ferrer y Alessandra Vega Lugo, que se han ocupado de este tema. Pero sí, entonces tengo algunos datos importantes. En 1598, dice José Agustín, el licenciado Muñiz de Nava, desde Cartagena, dio permiso escrito al capitán de infantería Antonio Moreno de Estutiñán, para que fundara una porquera en la barranca de Moreno, que se llamó después, porque Antonio Moreno, la cual con el tiempo se transformó en Soledad. Este año es en el cual se inicia la actividad propiamente de la porquera de San Antonio. Entonces, voy a especular ahora, ¿no? ¿Por qué se llama Soledad? Le pregunté a José Agustín, y él me dijo, yo creo porque no había nadie, y a diferencia de Camacho. ¿Por qué Camacho, acá, donde estaba Barranquilla ahora? El caño, ¿no? Ahí siempre había gente. En cambio, en Soledad no había nadie. Era una soledad, era una soledad. Entonces, es el lugar que buscó Antonio Moreno de Estutiñán, aprovechándose de su situación, de sus relaciones comerciales, ¿no? Era como administradora y de una telecomienda de Galapa. Entonces, se le ocurrió hacer un negocio. Pero como no había nadie, el inicio fue un establecimiento ganadero, en este caso concreto, de cerdos, ¿no? ¿Ya? Y por eso las bucefarras, ¿no? Famosas, Fernando. Y entonces, en 1598 ya estaba funcionando San Antonio. Me atrevo a especular, en 1598 ya había gente viviendo libres, ya había gente viviendo en las barrancas de Camacho. Creo yo. No se ha podido comprobar la banda que llaman de Camacho. Hay buenos testimonios de María José Agustín. ¿Ya? Eso respecto a... Ahí comenzó. Entonces, durante un tiempo, por eso digo que nacieron juntas. Nacieron juntas. Uno como un sitio de libres y cosas comerciales, y el otro como un... Pues un establecimiento para crear cerdo. Eh... El año de mil... En 1602. En mi sonido de Antonio Moreno de Estupiñán, que era un español importante, ¿no? En Palo Alto, se hizo la administración de la encomienda que tenía. Él administraba un encomienda. Y... Y luego en 1602, llega una visita de una autoridad que venía con una vara muy alta. Eh... Juan de Villapona subió a un rey, ¿eh? De 1609 a 1612, estuvo recorriendo a este señor, de gran parte del territorio acá, cercano a Barranquilla, de Soledad, de Marambo, ¿no? Y averiguando, pues, si los encomenderos y las autoridades españolas estaban haciendo bien las cosas. Me gusta mucho eso de las visitas de la piedra. Podrían haber ahora los que son monárquicos y que ignoran a un rey. Es un rey, además de la fiscalía, además, pues, de la policía y del ejército. Manda una sola persona, con una vara alta, recorrer los pueblos, hablar con la gente directamente. Se llama Defensor del Pueblo, esa figura ahora, creo, en la publicación colombiana. Y venir a los pueblos, a los barrios, irían ahora a ver cómo lo están tratando, cómo es la cosa aquí. O sea, yo no lo contaría, ¿no? Las cosas, ¿no? Eso hacían esas visitas a la tierra y eran terribles, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, en 1625 ya hay un documento, que por primera vez lo encuentran, se le da una merced de tierra a Juan Casetas de Vallarta, en 1625, en el sitio que llaman Camacho. O sea, Camacho, Camacho se conservaba todavía, sitio que llaman Camacho. Después, más adelante, entonces ya, en 1627, en 1632, y lentamente aparece la palabra Barranquilla, a mediados, en los tiempos periódicos, a fines del siglo XVII. Y Barranca viene de, no de que Barranquilla no es Barranca, Barranca grande, Barranca pequeña, de ninguna manera. O sea, hay una investigación que hizo, aquí se las muestro, se las muestro. Sobre el origen, Barranquilla, pregunta sobre, ¿cómo dice? Barranquilla incógnita de un nombre, donde aquí demuestra, con investigaciones que han hecho en Alemania, incluso, la terminación Barranquilla no es chiquita. Y de hecho, la barranca no es chiquita, porque es una siena grande, es enorme, ancha, ¿no? Entonces, Barranquilla es una barranca especial. Y lo especial de la barranca, comparado, por ejemplo, con la de Malambo, Malambo no es una barranca para los indios. La barranca de acá era Barranquilla, porque era libre, había libre. Y podía llegar cualquier persona, que fuera mestiza, mulata, zambú, así, y a instalarse allí sin que nadie le diga absolutamente nada. Y creo que eso hay que conservarlo. Es un patrimonio intangible, Fernando, lo mismo Soledad, ¿no? Ya, luego entonces, en 1650, me parece que es una fecha importante, porque se abre el canal de TIC, y el comercio para estos dos sitios de libre, Marquilla y Soledad, y también para Malambo, ¿no? Que Malambo fue un lugar muy importante, ¿no? Pero era de Indio, ¿no? O sea, lo mismo. En 1659, por ejemplo, es impresionante que San Nicolás tenía 267 cabezas de ganado, que es bastante, ¿ya? Y luego, entonces, 1681, en un documento de un distintivo caballero, yo, el de Bavariaga, dice que su residencia está en el sitio de la barranca de San Nicolás de Tolentino. 1681, ¿no? Ya la gente ha hablado ya de la persona rica del pueblo, ¿no? 1694, llega acá, a San Luis Baitrán. Por ahí hay un texto que escribió José 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 Blanco, de alguna tesis de grado, de la Universidad Baitrán, por decir, que era un texto más largo, sí, que no está hecho ya sobre el Baitrán. No por los religiosos, sino que él está en un momento muy especial y él tiene, hay archivos sobre él en la iglesia, ¿no? En 1710 hay un documento donde dice que en Soledad algunas de las vecinas de ese lugar tenían criadas, conceptadas, contratadas en Malambo. De todas maneras, Soledad fue con el tiempo después fue el sitio de libre, igual que Baranquilla. Pero Baranquilla fue el primero sitio de libre, Fernando, a Lisbeth, creo yo. Y después fue una hacienda, productora, hacienda ganadera, ya. Cambio de Soledad fue el primero hacienda ganadera y luego fue evolucionando hacia el sitio de libre. Esto lo digo pues como tema de especulación. Y ya en 1710, ¿no? Ya se habla de Barranquilla, aparece en la palabra Barranquilla. Hay un documento que publica Alejo Díaz, ¿ya? Es un visitador de la tierra. Y un oído de Malambo se quejan y hablan de unas ventanas desde la Barranquilla. Claro que aquí estaban los artesanos, ¿no? En 1713 llegan los Borbones y ahí las cosas se ponen más complicadas, ¿no? Llega aquí un cura se llama Luis Suárez y en 1738 hubo una compra de tierras en San Antonio de la Soledad, 1738. Varias personas asociadas, como personas de Barranquilla, 108, ¿no? Como le compraron ese año a Alonso Téllez y su esposa Antena del Campo, de las tierras del carretal, que tenía una extensión de 14 carrerías. 1739, fue terminando, se establece el reinato de la Nueva Granada. Y llega nada menos que Sebastián de Eslava. Que el peso era Sebastián de Eslava, no Blas Téllez. Creo que el peso era el ingeniero militar en Sebastián de Eslava. Y Sebastián de Eslava, ¿no? Cuando gobernaba, había un alcalde pedaño, un alcalde que andaba con los alcalde, que era el famoso, que ustedes ya conocen, ¿ya? Había un alcalde pedaño. Y en 1744 se escrituraron las tierras rurales del vecindario de Soledad. Era cuestión firme que se resumen los documentos correspondientes al litigio entre varios vestidos de lugar y alcalde, Francisco Pérez de Barra. Este es el que se llama casa. Y en 1745 se firma en Soledad, o sea, se firma la orden trasladar a Malambo, ambos, dos negros, diez kilómetros, más o menos, hacia el río Malcadena, donde está actualmente el municipio de Barra. ¿Ya? Entonces, en el caso de Barranquilla, en el caso de Barranquilla, no lo cambiaron de lugar. Si no se va a sentir, ya continuó su proceso. Y sencillamente, este señor, las transformaciones que hace el rey Sebastián de Eslava, pues Barranquilla continuó, no había nada que hacerle a Barranquilla. Sebastián de Eslava no hizo mayor cosa en Barranquilla, en un sitio de libres, en un sitio, y ha sido funcionando como un sitio. Soledad sí, lo trae, no se perdió la categoría, y además definió la situación de Soledad, aunque Soledad, aunque Soledad, como dice, pero aunque Malambo, por ser pueblo de indios, con los años posteriores de la independencia, y posterior Malambo se estancó. Y el que floreció fue Barranquilla, y también Soledad, por supuesto. Estas son las cosas. Y en 1777, pues, Barranquilla tenía 1.600 personas. Y Soledad, según la... el censo, ¿no?, que fue publicado, está en este tomo acá. El censo, vamos a ver, el libro este, estoy mirando el libro, ¿no?, mirando el monumento, el monumento de Haciendas, el censo de apartamento de Haciendas, 1.227, 2.277, si me aceptan, aquí están, aquí están todos los detalles, todos los lugares, incluso los corregimientos. Soledad tenía 2.062, ¿no?, había 66 esclavos, Soledad, ¿no?, para que ya tenía 2.633, 42 esclavos, o sea, Barranquilla, Soledad eran sitios de libros, claramente, ¿no?, ¿ya?, y en cambio Malambo tenía 816 seres humanos, de los cuales eran 3 esclavos, nada, prácticamente, y 792 indígenas, puros, ¿ya?, ¿ya?, entonces, había 195 familias, ¿no?, ¿no?, ya, esa es entonces, quise hacer esa comparación, esta mañana, ¿ya?, acepto todo tipo de, casi todo tipo de, recomendemos, Jorge Collazos, puedes intervenir por el chat, no sé si existe otra posibilidad de intervención, puedes escribirme, yo estoy en, puedes visitar un lugar que se llama, Barranquilla en el mundo, blogsport.com, a ver, arroba, blogsport.com, ¿ya?, ¿ya?, si me encuentras en la red, estoy en Facebook, y estoy también en WhatsApp, ¿ya?, con mucho gusto me escribes, y yo te doy las indicaciones, para que entonces, bien informado, entonces, se llegan, eran bienvenidas, las, las polémicas, ¿ya?, hay una programación, digamos que, de emergencia, aprovecho de invitarlos, para, el día 19 de septiembre, aunque hay fiestas, fiestas patria en Chile, ¿no?, siglo XVIII, ahí vamos a volver a hablar de, nuevamente, de Soledad y de Malambu, ¿no?, que son las reformas volpúnicas, del siglo XVIII, de Sebastián de Eslao, ¿ya?, y luego entonces, el 26, los pueblos de Tierra dentro, en el siglo XVIII, una mirada al sur del Atlántico, sobre todo, y el sábado 3, voy a dedicarla a Apolo Nuevo, a Apolo Nuevo, entonces, sobre todo, el Cerro López, a Luis Beltrán, ¿no?, tuvo algo que ver con eso, y el 10 de octubre, vamos a hablar sobre el Carnaval de Barranquilla, que he tenido, he logrado tener más, más información, sobre las fiestas del Carnaval, y el 10, sobre la Independencia, y el 11, el 11, el 24 de octubre, sobre el ferrocarril Barranquilla Samarilla, pero más concentrado en las cosas del ferrocarril, y el 31 de octubre, Barranquilla, durante la época de la regeneración, que hay un artículo que es crítico, que el doctor del Viral, que hay un discurso, que me posicioné yo en la Academia Colombiana de Historia, y luego, el tema más recurrente de la historia de Barranquilla, que es el auge portuario, entre 1870 y 1960, auge portuario, industrial y cultural, vamos a practicar la utopía al revés, y unas cosas, la vida cultural de Barranquilla, en el siglo XX, y luego, el 21 de noviembre, la crisis urbana de Barranquilla, en la segunda mitad del siglo XX, los años 60, los tumultos, todo eso, y finalmente el 16, el departamento del Atlántico de Barranquilla, en el siglo XXI, como digo, esta es de emergencia, ya, porque, estamos tratando de subir una pandemia, así que van a tener que soportar, todavía, los que quieran, voluntariamente, entonces, un lado, un lado, un lado, un lado, un lado, un lado, creo que sería, de mi parte, por ahora, como ha estado, profesor, bueno, muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta, disertación, histórica, de la mañana, de hoy, sobre los brígenes, de los sitios de libres, de Barranquilla, y de Soledad, profesor, nuevamente, muchas gracias, por los conocimientos, compartidos, esta mañana, profesor, hasta luego, a todos, y para los que quieran, puedan, entonces, nos vemos, el próximo sábado, o en los sábados, subsistentes, que tengamos, buenas días, gracias, general, historiador, Jorge Villalón, donoso, coordinador del espacio, académico, de la cátedra, Atlántico, Barranquilla, a quienes se conectaron, en la mañana de hoy, les agradecemos, su participación, en este espacio, del archivo histórico, del departamento, del Atlántico, mi nombre es Juan Pablo Mestre, y les deseamos un feliz resto de día, muchísimas gracias. 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 Gracias.